Hoy la actividad física está muy presente en nuestra sociedad, ya que constituye una parte importante de los hábitos diarios de la ciudadanía, lo que a su vez ha supuesto que el deporte se haya convertido en una actividad económica de grandes magnitudes. Quédense con este dato. El deporte y la actividad física hoy generan en nuestro país más del 2% del PIB. Esto ha provocado que en los últimos años proliferen nuevas ocupaciones en el sector deportivo y que las relaciones laborales en el mismo sean cada vez más complejas. Todo esto, unido a que la regulación legal existente en relación a esta materia es bastante escueta, ha dado lugar a que, de manera cada vez más frecuente, el ejercicio de estas actividades sea asumido por personas sin la formación o la titulación adecuadas. Vuelvo a darles datos. Según el profesor Campos Izquierdo, un 40% de los trabajadores del sector no poseen titulación y dos de cada tres de los que sí la tienen no poseen la titulación adecuada para los servicios que ofrecen. Estos datos son graves. ¿Por qué? Porque no se está asegurando el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía, al que se refiere el artículo 43 de la Constitución. Los poderes públicos deben garantizar unos servicios deportivos de calidad para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero es que, además, uno de cada tres trabajadores y trabajadoras de la actividad física y el deporte desarrollan su profesión sin contrato o en situación ilegal, lo que, además, repercute de manera negativa en la Tesorería de la Seguridad Social. Más datos. La mayoría de los contratos que se firman no cumplen con el mínimo de los convenios colectivos. Por tanto, si no regulamos las profesiones del deporte, además de no estar protegiendo la salud de la ciudadanía, estaremos permitiendo que también este sector sea campo de abono para la precariedad laboral y la economía sumergida. Todos estos datos nos deben parecer razón suficiente para que, de una vez por todas, atendamos esta demanda que nos llega desde el sector deportivo. Miren, y esto ya lo saben porque lo hemos repetido muchas veces, mi grupo parlamentario basa su manera de trabajar en intentar ser correa de transmisión de las demandas y reivindicaciones de los colectivos de la sociedad civil. Pero es que esta proposición no de ley, que insta al Gobierno a regular las profesiones del deporte, no responde ni va destinada a ningún colectivo en particular. La regulación de las profesiones del deporte es urgente porque es condición necesaria para que la actividad física y deportiva se realice de forma segura, adecuada y saludable, sin menoscabo de la salud de toda la ciudadanía. Por tanto, y voy terminando, la regulación de las profesiones no va a suponer solo dignificar a los profesionales del deporte, sino que, gracias a esta regulación, estaremos garantizando un deporte sano, seguro y de calidad, que sirva como herramienta fundamental para evitar que nuestra sociedad sea sedentaria y, por tanto, enferma. Termino pidiendo al resto de grupos el apoyo para que esta iniciativa, que lo único que pretende es garantizar por ley y, por supuesto, desde el más estricto respeto a las competencias autonómicas, unos servicios deportivos de calidad, seguros y estables. Nada más.